Ensayo de la película delgada en el horno Norma ASTMD-1754 Alcance Este método describe la determinación del efecto del calor y del aire sobre una película de material asfáltico semisólido. Los efectos de este procedimiento se determinan a partir de la medición de ciertas propiedades seleccionadas del asfalto antes y después del ensayo. Equipo Horno El horno debe ser calentado eléctricamente y cumplir con los requisitos de la especificación ASTM-E145 a una temperatura de operación hasta 180 grados centígrados. Repisa giratoria El horno deberá estar provisto de una repisa circular que tenga un diámetro mínimo de 250 milímetros. La repisa deberá estar suspendida mediante un eje vertical, quedar centrada con respecto a las dimensiones interiores del horno y tener medios mecánicos de rotación a razón de 5.5 más menos una revolución por minuto. Termómetro Un termómetro para pérdida de calor que tenga un intervalo de 155 a 170 grados centígrados y de acuerdo con las exigencias para termómetros 3C de la norma ASTM-E1. Recipiente Un recipiente cilíndrico de 140 milímetros de diámetro interior y 9.5 milímetros de profundidad con fondo plano. Deben ser fabricados de aluminio o de acero inoxidable. Balanza Que tenga una capacidad de 200 gramos y sensibilidad de 0.001 gramos. Muestra de ensayo Coloque suficiente material para el ensayo en un recipiente adecuado y caliente hasta que llegue a una condición fluida y que la más alta temperatura alcanzada no exceda en 100 grados centígrados al punto de ablandamiento esperado. Agite la muestra con un termómetro de uso general durante el periodo de calentamiento. Pese 50 más menos 0.5 gramos dentro de cada uno de dos o más recipientes tarados. Vierta una parte de la muestra dentro de los recipientes especificados para la medida de las propiedades originales del asfalto. Si se desea el valor de la pérdida o del aumento en peso en términos cuantitativos, enfríe las muestras para el ensayo al horno hasta la temperatura ambiente y pese cada muestra separadamente con aproximación a 0.001 gramos. Si no se necesita el cambio de peso, deje enfriar las muestras a la temperatura ambiente antes de colocarlas en el horno. Procedimiento Nivele el horno de manera que la repisa gire en un plano horizontal. Con el horno a 163 grados centígrados, coloque rápidamente los recipientes con las muestras sobre la repisa circular. Cierre el horno e inicie la rotación del estante durante el horno. En un recipiente de 240 mililitros, agite completamente los residuos colocándolos sobre una placa caliente para mantener el material en condición fluida. Vacía el material dentro del recipiente o moldes adecuados para la penetración, ductilidad u otros ensayos que fueran requeridos. Si el cambio de peso se está determinando, enfríe los recipientes a la temperatura ambiente. Pese con aproximación a 0.001 gramos. Después de pesar los recipientes con los residuos, coloque sobre unas láminas de esvesto cemento y deposite sobre la repisa circular del horno. Mantenido a 163 grados. Cierre el horno y rote la repisa durante 15 minutos. Remueva las láminas con las muestras y deje enfriar a la temperatura ambiente. Pese con aproximación a 0.001 gramos. 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 Gracias por ver el video.